Hola, pues les quiero mostrar que así va mi ave, así seguiré bordándola toda hasta que la termine Como las puntadas son repetitivas, nada más voy a dar una muestra aquí por la parte en que voy Espero les guste, los derechos de la música de fondo no nos corresponden Esta tela es muy gruesa y normalmente se batalla para irla bordando Y precisamente la hago así porque es muy duradera esta tela Si la gente quiere usar sus cojines para ponerlos en su patio afuera Para que les duren Bueno, pues espero les guste Gracias, saludos cordiales Si te gustan mis bordados, mis contenidos Regálame un like, suscríbete y comparte en tus redes sociales Muchísimas gracias, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!